Miren, de este lado del estudio estamos, bueno, en el lado, el que más peleamos por estar, en sabor al día. Bueno, yo te voy a decir la verdad, nosotros peleamos es por la degustación. Bueno, a eso me refería. Miren, hoy estamos con nuestro querido Walter Cobas. ¿Cómo están, muchachos? Ah, excelente, gracias. Un ligo de semana, acá estamos, señora, señor, que está allí viéndonos, los chamos que también están ahí pendientes, que se escaparon de clases y están ahí viéndonos. Ay, papá. Hoy traemos algo bastante chévere. O lo entiendo por internet. Exacto. Por la aplicación. Están en el colegio ahí metidos. Mira, muchachos. Te tengo una escuela, te tengo una universidad con eso. Ahí, ahí, bueno, mejor no entremos en esos temas. Exacto. No escuchen esos consejos. Ok, a ver. ¿Qué vamos a hacer hoy, Walter? Opciones veganas, ok, de hamburguesas. Ok. Vamos a hacer tres tipos de hamburguesas, la primera que viene es una de lentejas, vamos a hacer una de garbanzos y una con frijolitos, con frijoles. Ok. Así que tome nota por allí, si es de ese tipo de personas que quiere reducir la ingesta de carnes rojas. Ay, me gusta esto. Quiere una opción sencilla, saludable, económica, para hacer unas hamburguesas. Acá traemos hamburguesa de lentejas. Tenemos en pantalla la primera receta, que vamos a utilizar una y media taza de lentejas, dos dientes de ajo, una cebolla pequeña, puede ser troceada, un tercio de taza de zanahoria rallada, una cucharada de pasta de tomate, un cuarto de cilantro picado, un cuarto de taza, una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta y aceite para freír. Oye. Ok, ¿podemos? Ajá, ¿qué me vas a decir? No, no, no. Que ella estaba, tú estás, mira, tú sabes que yo hace poco escuché que había unas hamburguesitas estas que tenían remolacha. Y no es que las escuché, yo las llegué a probar. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, de hecho, la siguiente receta viene con remolacha que la tengo ya aquí a cocinando. Y lo que quería decirte, Walter, para que te sientas orgulloso, en una oportunidad hice carnitas de lentejas. Bien, muy bien. Y es realmente fácil, sencillo. Es sencillo, miren, nosotros tenemos nuestro procesador de alimentos. Sí, te lo prometo. Pregunta Sinecuano, ¿qué hago con las lentejas? Pueden ser lentejas precocidas. Si usted no tiene tiempo de precocer las lentejas, la lenteja la dejo en agua de un día para otro. Yo le iba a hacer esa pregunta a Isabel, ¿no? Bueno, pero, o sea, ¿qué voy a hacer? Así la hice. Fíjate, lentejas de un día para otro. Y vamos a medir la lenteja luego de tenerla hidratada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando tomamos la taza y media de la lenteja cruda a cuando la tomamos ya hidratada. Esta, por ejemplo, yo las tengo remojando desde ayer. Ya están un poco más suaves. Pero como es una preparación que va todo al procesador, no necesito que la lenteja esté al punto de cocción, como cuando la cocinamos, que hacemos las lentejas tradicionales. Puedo hacerlas con esas, puedo hacerlas con unas lentejas que me quedaron, que las tengo ahí en la nevera. Puedo convertirlas en unas hamburguesas. Ok. Que nosotros vamos a colocar en nuestro procesador o en una licuadora todos los ingredientes. Acá no hay un orden específico de ingredientes. Por eso le decía el tema de la cebolla. Puede ser troceada. Lentejas, cebolla. Ahora, el cilantro, que es fundamental acá, nos va a dar sabor. Recuerden que el cilantro es de ese tipo de verdes que puedo utilizar los tallos. Ok. La zanahoria. Me encanta, de verdad, porque aparte, Walter, con todas las propiedades que tiene la lenteja para nuestro organismo, ¿no? Así es. Para la dieta, para el plato distribuido. Tú sabes que es importante, tú puedes tomar esta hamburguesa de lenteja y la acompañas, por ejemplo, con un arroz. Y entonces está la falsa creencia y la gente dice, bueno, pero si yo la combino con arroz, serían dos carbohidratos. Y ahí es donde viene el tema de la opción vegana. Cuando tú combinas la lenteja con un carbohidrato, como puede ser un arroz, puede ser una papa, la lenteja funciona como proteína en tu organismo. Entonces tenemos una proteína vegetal que va perfecto. Como sustituto de una carne roja, como un pollo. Y veo que no le estás poniendo, ¿no lleva huevos? No, no vamos a colocar nada de huevos. Vamos a hacerlas así. Ni harinas, nada, ni avena, nada. Nada. Ok, estamos jugando con la consistencia de nuestros granos. Ok. Y por eso también le estamos colocando zanahoria para dar un poco de cuerpo. Ok. Ok, vamos acá. Ni aceite. Nada. Oye, qué bueno. Y esto usted lo va a conseguir en Venezuela. Ni agua, ni nada. Ni agua. Ajá, ¿y cómo va a ser tu problema? Aquí lo importante es que quede bien procesado, ¿ok? Para que de esta manera tenga una masa, ¿ok? Ahí viene el tema. O sea, va a quedar como arenita. O como masita. No, va a quedar como masita porque la humedad de los vegetales y la humedad que tiene la lenteja hidratada me va a dar eso. ¿Qué sucede? Es un tema de procesarlo lo suficiente para que se dé, ¿ok? Fíjate que en la parte de abajo ya se va haciendo una masita. Sí, sí, sí. Solamente que hay que irlo llevando con paciencia. Mira qué hecho y todo esto. Para... Y el olor. El olor. Y al final, ya cuando lo tenemos casi listo, es donde viene la corrección de la sal. En pantalla, fíjate cómo está. Lo tenemos ahí en pantalla. Entonces. Y que la verdad, sabe a carne, ¿sabes? 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 Esa masita. O sea, si está bien aderezado, ¿sabes? Exacto. Por ejemplo, tenemos otra opción que vamos a utilizar, la vamos a hacer con comino. Entonces tú comienzas a jugar con los ingredientes y cuando tú la pruebas, hay gente que en cuenta se da de que es algo que no está hecho con proteína animal. Yo lo que hice, o sea, lo que estoy viendo, yo le agregué en aquel entonces, le agregué agua. Ok. La verdad no quedaron mal, quedaron deliciosas, pero ya ves que no es necesario. Si está bien hidratada, fíjate que ahí ya abajo tenemos casi una masita, tenemos que irla moviendo con cuidado. Y ahí después viene la opción. Puede hacerlas, por ejemplo, las puedo hacer tipo el tamaño de un nuggets, que son pequeñitos. Ah, que son riquísimas. Son como patties pequeñitos, lo puedo hacer tipo hamburguesa y la hago como una hamburguesa tradicional, con pan, con lechuga, tomate. O simplemente la puedo hacer de tamaños pequeños, largos, pero también la puedo hacer en el horno, la puedo hacer en el airfryer, la puedo hacer frita. Hoy la voy a hacer frita. Hoy la voy a hacer frita y tengo fuera de aire, tengo el airfryer, vamos a hacer varias para nuestro momento de prueba, tengamos varias opciones. Claro. Bueno, y si vos, hoy vamos a cocinar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Y a la fuente de reggaetón, Jessy Leo. Jessy Leo, yo, yo. Mira, estamos hoy acá para aprender a preparar unas carnes de hamburguesa, de legumbres, ¿no? Estamos haciendo carne de hamburguesa como sustituto. O sea, no se van a hacer de carne, sino que van a ser de lenteja y también de garbanzo. De garbanzo. ¿Las has probado? ¿Las has comido? Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Como diría la simoltrufia. Claro que por supuesto que desde el hueco que sí. Las ha comido, pero las prefieres de carne. Ajá, pero ¿cuál le están haciendo aquí? Estamos friendo las primeras que fueron las de lenteja. Ah, bueno. Pero yo no he comido hamburguesas de lenteja, yo no he comido nunca, pero me imagino que son bastante sabrosas. Además, ya huelen increíbles. Huele muy bien. Bueno, la gente tiene que hacerlas ya. Bueno, dijeron, es como una especie de... De falafel. De falafel, sí. Lo estoy haciendo así porque son más fáciles de freír, más rápido. Y bueno, así podemos compartir todas acá en el estudio. Perfecto. Me encanta la idea. Las podemos hacer redonditas, las podemos hacer en airfryer, las podemos hacer en una plancha, en un sartencito. Cool. Bueno, para ir haciendo el repaso a la parte anterior, las hicimos de lenteja. De lenteja, ahorita venimos con la de garbanzo. ¿Qué ingredientes necesitamos? Garbanzo. Garbanzo. Garbanzo, claro. No lo vi venir. Ahí está por la hamburguesa de garbanzo. A ver, pollo, ¿llegamos? No, yo no lo veo. Bueno, señor, a ver, ahí yo veo garbanzo. Una taza de garbanzo, una cebolla morada pequeña. Dos dientes de ajo, un cuarto de cucharadita de comino, un cuarto de cucharadita de pimienta, un cuarto de cucharadita de semillas de cilantro, un cuarto de cucharadita de cayena, un cuarto de cucharadita de sal. ¡Pollo! Ajá, una remolacha cocida, una cucharadita de polvo de hornear, aceite para freír. Ya va, señor director, no ponche todavía. Ahora sí. Ahora sí. No, no, no. Ahora sí, ahora sí. Amor, tenerme los lentes que están en el bolso. Dios mío, de aquí para el oftalmólogo. Ok. Vamos a ver. ¿El procedimiento sería cuál? Estamos acá friendo las primeras, pero vamos a hacer, aquí tú me vas a ayudar, pollo. Ajá, el pollo, el pollo es excelente. Vamos a colocar todos los ingredientes en la cocina. En la cocina. El que cocine en mi casa soy yo. ¿Seguro? Ya voy a averiguar si es verdad. Bueno, entonces tenías que venir a cocinar aquí hoy. Carmen siempre está adieta, entonces yo tengo que hacer pollo a la plancha, carne a la plancha y pecado a la plancha. Ah, bueno, esa es la vieja confiable, como dicen por ahí. Bueno, estamos colocando aquí los garbanzos, los dientes de ajo, cebolla, cebolla morada. Sí, cebolla morada, pero bueno, la gente si tiene en casa cebolla blanca, sancochada. Sí, también sirve, claro. Miren, miren ese truco de la remolacha, no la sabía, no la sabía. No la vieron venir, ¿no? Ajá. Desayunándonos con este truquito. ¿Y por qué? ¿Cuál es el truquito? Bueno, pregúntaselo a Walter. Es que pinta de rojo, la remolacha me va a pintar. Mira, pollo, es que la remolacha pinta de rojo el garbanzo y te hace visualmente creer que estás comiendo carne. Claro. ¿No lo viste venir? ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Cucharadita de polvo de hornear, además el polvo de hornear va a ayudar a que quede. O sea, la remolacha es la sangre de esta carne. Ok, primero los garbanzos, después los dientes de ajo, después la remolacha, que ya está cocinada, un poquito de pimienta, polvo de hornear, comino. Dios mío. Comino es lo que nos va a dar ese toque, cayena. No quiero que esto se queme. A la gente que tiene más de 50 años, ¿ustedes se acuerdan de Motromilton, tu seguro servidor, cuando él hacía la... El chivo no se acuerda de eso, ¿oíste, pollo? No. No, ok. No, no, no haya nacido cuando... Cilantro en semillas. Cilantro, pero no tanto. Cilantro, pero no tanto. Y procesamos. Ok. El único que sabe aquí la diferencia de cilantro y perejil es hoy. Sí, es el único. El único. A ver. Bueno, y una amiga mía que se llama... El primer apellido es peri, el segundo es il. Entonces ella es perejil. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. No digo su nombre, pero... Ojalá se te olvide, Leo. No, es que eso es verdad, es que eso es la vida real. No lo digo echando broma. Ah, ok. Mira, pero una cosa, no se le coloca agua, ¿no? Nada. Nada. No, porque ahí tenemos el agua de los garbanzos. Ok. Mira, ya parece carne molida. Ya casi. Ya casi. Tenemos que procesarla bien. O sea, tiene que quedar así. Tiene que quedar como esta primera. Ok, fíjate que queda como una crema. Salvo a mi mamá que me está viendo en Santa Rosa. ¡Eso! Saludos. Perfecto. Bueno, estas carnes que nosotros estamos aprendiendo a preparar el día de hoy las podemos hacer en forma de hamburguesa y preparar la tradicional hamburguesa, ok. Cuando digo la tradicional hamburguesa me refiero a que vaya con pan, con queso, con vegetales. Pero, bueno, también pueden ser así tipo falafes para tenerlos como pasapalos en cualquier fiesta, en cualquier reunión, pueden ser como el pasapalo perfecto, ¿no? Correcto. ¿Con qué la acompañaría si no fuese una hamburguesa completa? Oye, no te puedo decir porque yo la acompañaría con un poquito de arroz y ensalada. Sí, claro. Arroz, ensalada, puré. ¿Puré no? Claro, también. Así que, ¿con qué la acompañaría? Con paja frita. Con lo que tú quieras. Oye, man, a mí me gusta el puré. A mí también. Yo la acompañaría con un plato de espagueti, con mayonesa, suero y toddy. Ahí perdí la publicidad. En la cual la publicidad... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No importa, valga la cuña, dice uno. Ahí va. Miren cómo está licuando aquí el hermano Walter. Perfecto. Entonces todo quedó. Ok, Walter, fíjate, esto que estamos haciendo nosotros lo estamos haciendo en esta oportunidad frita. Para las personas que se pueden cuidar un poco más, hay otra manera de poder hacer la plancha a horno. La puedo hacer el fryer, la puedo hacer en el horno, la puedo hacer a la plancha. O simplemente horneadas, por ejemplo. Ok. Deben ser deliciosos. Esperamos que vayan un poquito lo caliente aquí para probar. Vale, pero ahí tenemos una fría. El pollo, las de aquel lado están frías. Esta por aquí está fría. Esta de qué? Esta es de lenteja. De lenteja. Bueno, señores, vamos a ver, ¿cómo te vas a comer tú? Esta es de lenteja, una fría también. Todas son de lenteja. Todas esas son de lenteja. Miren, yo estoy aprovechando la técnica, no se la pierdo. Miren, cucharilla para allá, cucharilla para acá. Increíblemente buena. Y guapo, guapo. También, amor, cuando te quiero, vale. Sí. Mira, vámonos con una aquí. Recuerden que en Benevisión Play pueden ver esta receta por si está sintonizando en este momento y quieren hacerla en casa, pues. ¿Qué tal? Esa área, pero mira, ve. Se le da, ¿no? Mira, bebé, yo soy una experta en la cocina. He aprendido de los mejores, mira. Aquí está. Ay, qué miedo. Vieron, me hablaron y me puse nerviosa. Ahí está. Pollo, qué rico que vienes con esos conciertos. Pollo, sí, tengo tres conciertos. Cuéntame más. Maraca, Paso Mañana en Maracaibo. Ok. Y el sábado en Barquisimeta. Miren, ¿qué tal a la recetida con el público durante estas semanas que has tenido acá en Venezuela? Porque has estado, chamos, pero en todas partes. No hay emisores radio que uno no prenda, que no está el pollo. ¿Tú sabes cuántas personas me han dicho pollo, ¿te acuerdas de mí? Yo, claro. Claro. Mira, ¿te acuerdas de Josefa? Claro. Mira, ¿tú sabes que cuando a uno le pasa eso, te acuerdas de mí? Y uno, sí, claro. Cuando te dicen, ¿de dónde? Y uno, ahí mismo. Recuérdame. Entonces, si le digas, oye, me agarraste, no me acuerdo. Miren, como ven, estamos en esta parte ya finalizando. Ahora toca hacer... Elisa, pero deja la jugadera, ¿vale? ¿Qué estás haciendo tú ahí? No, vale, mira, chico, eso quedó bello. Eso quedó bello. Ya yo probé la de las lentejas. ¿Cuál más voy a probar? Ajá, ¿con qué venimos ahora? No, ahorita venimos con la de frijol. Frijol, vamos con frijol. Vamos con la de frijoles, ok. Señor, director, tenemos la receta. Vamos a ver. Ya el pollo se cambió los lentes. Es correcto, yo me cambié yo los lentes. Ustedes, bueno, ustedes vieron, vamos a ver, pero me imagino que tiene frijol. Bueno, sí, viene la de frijol, ya tenemos... ¿Y es muy diferente a las anteriores? No, básicamente, bueno, cambiamos el vegetal. En la de garbanzo utilizamos remolacha, en la de lentejas utilizamos zanahoria y en esta vamos a utilizar calabacín. Perfecto, calabacín. Calabacín va a ser nuestro vegetal, como el que nos va a dar el cuerpo en el producto. Aquí seguimos friendo las de lentejas, para que vean que si lo hacemos así, eso rinde un montón. Sí. Es correcto. ¿Sale más o menos cuánto tenemos ahí de frijoles? Bueno, ahí tenemos aproximadamente taza y media de frijoles. Taza y media de frijoles. Tenemos una cebolla pequeña picada o media cebolla. Acá tenemos... Ah, pollo, lúcete. Bueno, mire, una taza y media de frijol chino, tiene que ser chino, pues si no, no. Dos dientes de ajo, una cebolla pequeña, un tercio de taza de calabacín rallado, una cucharadita de pasta de tomate, que yo le pregunté a él, uy, ¿por qué la salsa de tomate? Pero bueno. Un cuarto de cucharadita de perejil picado. Ah, venga, ahora se está bien. Allá está más grandecito. Una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta y aceite. Y aceite para freír. ¿Cuál es el tipo de aceite? El de tu preferencia. El de tu preferencia. El de tu preferencia, perfecto. Estos son los ingredientes, entonces, que vamos a necesitar para esta hamburguesa de frijoles. Frijoles, ok. Fíjate, primer caso, Walter Cobas. Los frijoles, todo el procesador. Pero entonces vamos a hacer la observación de los frijoles. Yo tengo los frijoles acá, estos frijoles ya están cocidos. Fíjate que en las lentejas, utilizamos unas lentejas hidratadas de un día para otro. O sea, es para mostrar las diferentes maneras que lo puedo utilizar. Las lentejas las hidrate de un día para otro. Estos frijoles están cocidos solamente con agua y un toquecito de sal y ya están al punto. Y listos. Los podría dejar de un día para otro hidratándose. Y los garbanzos que utilizamos son una lata de garbanzos. Ok. Entonces, todo el procesador. Una vez me dijeron a mí, una vez me dijeron a mí, a mí me gustan mucho los videos que tú haces de frijoles. ¿Cuál es frijoles? Es de fricover. ¡Ay, no! Por Dios, no es un chiste. Es una cosa de verdad. ¡Bendito Dios! Bueno, pero para que sepan. Mira, pero está con otras cosas ahí. Bueno, el perejil, el calabacín, lo puedo utilizar rallado o lo puedo utilizar trozos pequeños. Igual todo va al procesador. Ok. De esta manera vamos a colocar. La gente que no tiene ese procesador, lo puede hacer en una licuadora. Yo lo hice una vez y lo hice en licuadora, pollo. No, 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 chico. Colocamos el ajo. Chico, confía en mí. Mira, se te va bien la cocina a ti. Oye, a mí sí. Sí. Pollo a la plancha. Todo a la plancha. Todo a lo que sea. Acá, pasta de tomate. Probar aquí, a ver. Vamos a probar. Nos invadieron la cocina. No, pero estamos como invadidos. Mi alma, producción. Un poquito de caldo de araña. Ajá. Aquí le hemos colocado. Pimienta. ¿Cuántas cosas le hemos colocado aquí? Entonces, pimienta, sal, cebolla. Calabacín. Perejil. 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 Ajo. Ajo. Salsa de tomate. Salsa de tomate o ketchup. Ok. O pasta de tomate también puede ser. Por el color me dijiste tú. Por el color y por el sabor. Perfecto. Si no tengo pasta de tomate, no tengo ketchup, le puedo colocar una cucharada de inglesa. Ok. Ok. Ay, Dios mío, yo quiero probar ahí. Entonces, procesamos. Aquí está. Aquí está mezclándose todo esto. ¿Quieres seguir haciendo? Yo quiero que... Sigue haciendo. Si tú me das permiso, chef, ahí te va. Sigue haciendo. Ay, papá. 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 Salen como una bolita de carne, pero vamos abajo. Bájala, bájala, bájala. Ay, bien. Pero ustedes tienen que tener más confianza. Eso funciona, ¿vale? Oye. La primera vez ya no lanzó. Que va a pensar nuestro pollo, ¿vale? Y haz una salsa de tomate, pollo. Y casi nos quemamos todos aquí. Conte que me lavé las manos porque yo vine no a probar. ¿Y te ayudaría Isabel? Vine fue a degustar. Bueno, te invito a que probemos la de lentejas. Dale. Ah, adelante. Hay invitados. Ah, miren, ustedes me van a disculpar, pero tenía que probar eso en el pollo, ¿vale? Pollo, por favor. Oye, yo probé eso. Ya las probaste. Pero tú quieres hacer una. ¿La de frijoles? ¿Será que quieres hacer una? ¡Fijoles! ¿El pollo quiere hacer una? ¿Quién quiere jugar? Cargay nervioso al pollo. Es importante, señora, que usted cuando esté haciendo esto en su casa, la cuchara, cuando la vaya a acercar a la candela, tiene que ser suavecito. Claro. Porque si no... Es verdad. Si no hacemos el volcán aquí. Cuéntale al pollo que hiciste unas pizzas la semana pasada. ¿Una pizza de qué? Una pizza de pampita. Se ve bien las pizzas. La verdad, me quedaron deliciosas. La cuestión es que hay gente mal agradecida en este programa. No, cuéntale. Era, Isa, yo te quiero decir una pregunta. Cuéntame. ¿Por qué la pizza es redonda, se pica en triángulos y se pica en una caja parada? Bueno, no sé. La lógica de la vida y sus cosas. Yo de verdad. Ajá. ¡Fue la respuesta, Isa! Con esa pregunta. Esa es la lógica. Esa es la lógica. Pero tienes que estar pendiente de la fritanguita. Si lo pones aquí en el aceite, no lo puedes olvidar. Si el aceite te iba a quemar uno. Para que estuvieran doraditos. Es correcto. Ese es como cuando no hace fritito. Cuando no hace fritito. Mira, ¿durante cuánto tiempo deberíamos dejar eso en la licuadora? Hasta que esté en una pasta homogénea. Ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo nos tomamos? ¿Cómo cuánto tiempo en serio? Ni un minuto. Ni un minuto, rapidito. Depende del procesador. Depende del procesador o de la licuadora. Y la potencia del procesador. O de la licuadora que tenga. O de la licuadora. Eso es. Pero lo que buscamos es que nos quede con consistencia. Es correcto. Si tú dejes esto un poco, un rato más, ¿se compacta más o no? Sí. ¿Por qué? Porque todos los ingredientes se van a hidratar. Va a tomar un poquito más de consistencia. Incluso si la refrigero. Eso es lo que iba a decir. La refrigero va a tomar un poquito más de consistencia. No, incluso esto es una mezcla que tú puedes tener en la nevea. Oye, ¿vos le crees que yo iba a decir eso? La crees que está escondido ya, me asustó. Yo no puedo creer esto. ¿Qué? Eso era lo que yo iba a decir. Porque es cuando yo las hacía, me he quedado en igualita. Es terrible, chico. Chico, por favor, respeta. Respeta, aprende. Por favor, por favor. Yo necesito probar algo. A ver, a ver. Bueno, pero ¿qué es lo probé? Es de la lenteja. Claro, pero a esta todavía no la hemos freído. No importa, claro, pero también. Pero una de estas que está recién frita. Está tibiecita. No te vayas a quemar. Un pollo. ¿Qué más? Comiendo el dato a quemar. Ajá. Érate. Ajá. ¿Qué tal es? Pollo, pero se me dio la mitad. Permiso. No, yo no aguanto mucho. No. Está buenísimo. Delicioso. Espectacular. A mí me quedó la duda. ¿En serio? Jorge, ¿quieres? ¿Es la de frijol? Ya no, Dios mío. Jorge, te voy a comer chicle. Y lo pone también con cebolla y con todas esas cosas. ¿Cuál es vino esto? Ya va, ¿aquí hay alguna de garbanzo o no? No, todavía no. La de garbanzo la estaba aquí reposando un poco. Esta es la de lentejas. Y tengo la de frijoles acá. Esta tiene zanahoria. Por ejemplo. Está muy rica, Walter. De verdad. Increíble. Yo he ayudado aquí a todo el mundo probando. Yo también quiero pertenecer a este grupo. A ver. A ver. A ver. Pruebe. Lo único es que veo a los camarógrafos preocupados. Porque le faltaron la de más o menos leídos. Mira, pero una pregunta. Pero un amanece unido. ¿A qué sabes? Yo sé que tú dijiste que tú comías con arroz, puré, salarica. Y si uno lo quiere así como con un dip. Yo te tengo salsetomate para ti. Salsetomate. No, no, no. Digo en la casa, pues no sé. Sí, claro. Una salsita de ajo, una salsita tártara. Ok.